¿Estarás esperando que un puñado de estrellas te vaya a buscar? ¿O estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar? No sé, no sé ¿Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí? ¿O será simplemente que no quieres venir? ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti ¿Qué será? ¿Por qué tardas? ¿Por qué pasan los años y no estás aquí? Corre, salta, despega Dale cura a este amor que no sabe morir No me niegues la risa Tócame con las alas, milagro de abrir Has venido mil veces Entre sueños te he visto jugar por aquí Pero igual que los peces Al tratar de tocarte Te arrancas de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que te escondes? ¿Por qué tu corazón desconfía de mí? ¿Y será simplemente Que no quieres venir? ¿Qué será que no llegas? Suelta al fin las amarras y ven hasta aquí Deja de ser poema Y transfórmate en carne, semilla y candil Corre, salta, despega Dale cura a este amor que no sabe morir No me niegues la risa Tócame con las alas, milagro de abrir ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro Y más duro sin ti ¿Qué será porque tardas? ¿Por qué pasan los años y no estás aquí? Corre, salta, despega Dale cura a este amor que no sabe morir No me niegues la risa Tócame con las alas, milagro de abrir Amén